Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Estamos grabando un vlogcito coqueto Porque el día de hoy sacamos un nuevo proyectito A ver si un día venimos ya bien a hacer un video ya como tal del lugar Ya llevo la comidita Ay papaya de celaria Oigan amigos, no sé ustedes pero a mi me emociona mucho cuando llegan paquetes No es lo que están pensando Santa madre, ahorita vemos que pedo Uno verdecito Como la moto La moto verde La verdad este podcast ha sido una esclavesía, les voy a contar un poco Es un proyecto que a mi me nació desde hace como, no sé yo que un año amigos Y ya se fue, perdonen ustedes De hecho ya es lunes Y se cumplió el cometido amigos Quedamos en el top 12 de México Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión amigos Estamos grabando un vlogcito coqueto Que les va a interesar mucho Espero que les interese mucho Porque el día de hoy sacamos un nuevo proyectito El cual ha sido una travesía enorme Desde conseguir el equipo Saber que equipo comprar Lo que vamos a necesitar Invitados que vamos a tener Ahora que ya tenemos más o menos Bueno, que ya está grabado Dos capítulos están grabados Pues el tema de la edición El tema con el audio Tuvimos algunos problemas Por ser la primera vez Pero Pero todo bien amigos De hecho fui Viaje a la ciudad de Querétaro A grabar dos capítulos El primero Y uno que van a ver mucho después Y bueno El día de hoy Se sube Ha sido toda una travesía Que anda ahí Oishii Vamos a darle Y acá estamos cargando Todo el desmadre Pero Está muy lento Está muy lento Y eso nos está bajando Pues un tanto Un mucho Ahorita vamos a ir a comer Porque no hemos comido No hemos desayunado Entonces son las Cuatro de la tarde Con nueve minutos Entonces Pues vamos a ir a comer Y más tarde Vamos a hacer Batallitas Porque el día De esta semana Ha sido Una semana épica Nunca habíamos estado Tan ajayana de top Y vamos a seguir Haciendo batallitas Con mi compadre Y el día de ayer Nos fue Impresionante Tales leones Se aventó Un donador El buen Amisael Y pues nada Vamos a ir a comer Porque yo ya Estoy que muerdo El Rishi Sale Nos vemos Ayanel Coca Chau 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 la raza hoy hoy vamos aquí a las hamburguesas de mi primo a ver si un día venimos ya a vien a hacer un video ya como tal del lugar ahorita de hecho yo no las he probado a ver que les veo a ver que pedo entonces ahorita nomás vamos a comer y nos vamos de hecho a la casa vamos a abrir unos paquetes y nos van a comprar un unboxing de unas cosas que pedí y para conectarme ya con mi compa Shui ya saluditos ahorita que llegue las comidas se las enseño así de rapidito bien ya llegó la comidita es ay papaya de celarian got too much bueno amigos pues ya tenemos que comer que tal wey que te voy a decir buenisimo la neta los bungles tienen su toque diferente la hamburguesa toda madre si volvemos vamos a volver a hacerles el vlog ándale no digas tanto no digas tanto jaja pero si nos acabamos todos hasta la coca vamos a la casa amigos porque tenemos cosas que hacer asi que continuamos 2 2 2 2 2 en nuestro país resulta ser que podría ser llevado a la pantalla chica una serie que es tu único el padre de Deban y Paz oigan amigos para que vean que Heysi no solamente es mi editor y mi camarógrafo sino que también me hace chambitas miren hacemos plomería, albañilería ferretería, mecánica está poniendo este adaptador para el volante amigos para que no se me complique tanto la vuelta yo lo puse cuando recién compré el carro pero no lo puse con la suficiente fuerza entonces ¿y si le sabes amigo? ¿eh? si le sabes si, pues ya para sentirme así de gusto cuando me lleves de paseo ¿cuándo me vas a llevar a la playa? ya llevamos a la casa amigos no, estamos haciendo esto y ya para más que ustedes no pueden saber dónde es la casa a seguir oigan oigan amigos no sé ustedes pero a mí me emociona mucho cuando llegan paquetes o cuando me llegan paquetes lo que sea, lo que sea pero más cuando son hospital en trabajo entonces me pedí hace unos días bueno no, ayer y vamos a ver vamos a ver qué es son cosas para el en vivo para los en vivos siento que allá miren, tengo mucho mucho cochinero entonces una manera de limpiar el cochinero no es lo que están pensando santa madre ahorita vemos qué pedo ¿quién te lo manda? ¿esnudo? ¿esnudo? no, mames no, amigo qué pedo ahí está un fin ok, van a decir Alex, qué pendeja pediste espérame todavía como si no fuera suficiente otra bolsita entonces aquí amigos lo que se hace es pones esto acá aquí pones el teléfono y ya no necesitas este tipi y así te va a dejar un espacio porque esto volando aquí medio en el lado de luz ¿qué no? algo bien aquí se pone este adaptador que viene aquí y aquí pones el teléfono a todas bien pero ya no vamos a usar ese aro amigos escario escario que ya no vamos a usar ese aro ¿qué será? ¿un acordeón? ¿un acordeón? ¿te imaginas? un ukulele ahora que va a empezar la carrera musical abuelo spoiler hasta pagar música hay spoiler panelito panelito panelón ah mira aquí vienen aquí vienen las plantillas bien eh a toda madre güey tiene muy buen tamaño a toda madre amigos una lamparita una lamparita con sus colores diferentes incluidos yú ahí está ahí está conéctala ahí en el powerbank ahí está vamos a la primera vez conecta la powerbank no vaya a ser que truene ahí Vamos a poner un filtro Y que cual será bueno este El blanco no No porque se va a ver igual Péntenle un color No pero para que Este es el difuminado Ahora enséñales uno con color Uno verdecito Como la moto La moto verde Combina con tu sátano Aquí está la otra Los que prefieres estén chiquitos Porque A ver por tres vamos a necesitar un equipo Pequeño, pequeño Aquí un viajero Ahí está, sí, sí va a caber Y con el nuevo adaptador que compran Podemos tener acá el celular Incluso pues mover un poquito No más falta flocarle un poquito Y ya A toda madre Acá conectamos nuestra controlita Acá No sé cómo le vas a hacer No sé cómo le vas a hacer No sé si lo grabé Pero Ahí está Al menos les dejo un sticker aquí De un arito de luz A huevo Y ya Esto es lo nuevo Ahí está A ver A tecnología USB Alexa Cuarto naranja Ay amigos Vamos terminando en vivo Son las once De la noche Por ahí anda el Rishi Todavía Bueno, apenas los pizarrones No se ve Este Sigue dando la hipótesis Amigos Pues la verdad Este portes ha sido Una clavecía Les voy a contar un poco Es un proyecto que yo A mí me nació Desde hace como No sé Yo creo que un año Amigos Y pasé por muchas etapas Desde que Lo va a ser Pues yo convencional Con los micrófonos Los audífonos Pero como Es un Es un concepto Que involucra Pues a personas Que a lo mejor no viven Pues aquí En donde yo vivo En el Rishi Eso no me dije Pues va a ser Pues muy difícil Estar viajando Con un equipo tan grande Porque regularmente Los portes De los que les abro Pues son equipos grandes Son de De pies De luces Micrófonos Y todo eso Entonces Usamos la manera De que fuera un poquito Menos Pues menos formato Portes Pero aún así Llamarlo como tal Y vamos a utilizar Lo que son La mayor Son de esos micrófonos Que se ponen Por acá En la ropa Y para que sea Una plática Mucho más cómoda Y justamente Pues cuando Cuando fui a grabar El primer capítulo Este Un día antes Tuvimos una Una grabación Que seguramente Para cuando Vean Bueno no sé No creo que no Todavía no sale ese video Cuando ustedes vean este Pero tuvimos una grabación Con unos muy buenos amigos Y Vimos que tenían un equipo Que nos podía servir Para el podcast Pues ese mismo día Antes de irme No mentir Fue como dos días Antes de irme Pues fuimos a conseguir El equipo necesario Al día siguiente Fuimos a que Estos mismos amigos Saludos a Al buen Al buen Ricky Que nos ayudara Nuestros amigos De Leche Media Que nos ayudaran A configurar Como tal La idea del podcast Y quedó muy muy bien Amigos Pero dentro de las prisas Al momento de grabar No prisas Sino que Pues no sé Un error básico Muy mío Es que Cuando Cuando empecé a grabar El audio Pues no No estaba grabando El audio amigos Y Y me di cuenta ya Que estaba muy muy avanzado El podcast Y dije Bueno Ni modo Nos quedamos con el audio De las cámaras Pero Pues como El formato de podcast En sí Lo más importante Es el audio Pues tenía que Llegar al musillo Y ver como solucionaba El desmadre Que había hecho Entonces Por eso Se nos ha complicado Sacar este podcast Iba a salir El día de hoy También tuvimos Unos perros Ahí En cuanto a visión La computadora Pensamos que Iba a hacer las cosas Más rápido Y terminó Alentándolas más Ahorita El Rishi Ya lo está terminando Ya están los últimos detalles Pero Pero si nos ha gustado Mucho 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 O sea Llegué al musillo Le di el material Al Rishi Y junto con Con Ricky De leche media Pues se rifaron Ahí intentando Mejorar El audio De la cámara Que iba a ir a hecho Ya se fue Perdonen ustedes Entonces Pues A veces Ciertos proyectos Pues cuestan Cuestan un poquito De trabajo Si les pido Que vayan Y vean El primer capítulo Del podcast Que Para cuando ustedes Vean este video Ya va a estar arriba El Rishi Se los voy a estar dejando Aquí Yo se los voy a estar Dejando en la descripción Es un podcast Muy bonito Muy emotivo Muy Motivacional Donde van a aprender Mucho No se trata de mi Se trata de alguien más Y pues nada amigos Solamente eso Les quería comentar Tenemos nuevo podcast Un podcast Sin límite Donde vamos a estar Pues hablando Con personas No solamente Con alguna Discapacidad O alguna capacidad Diferente Sino también Con personas Que tengan una historia Que contar Una historia Diferente Que contar Una historia De motivación No toda motivación Tiene que venir De De Pues de un De un accidente O de una condición O de O de una condición De nacimiento Como tal Hay cosas en la vida Que te cambian Y que te pueden Hacer Pues tomar Decisiones Y Y a la vez Pues ser una motivación Para los demás Y eso es lo que se va a tratar El podcast Personas que Realmente Por ejemplo Pues le echen ganas A la vida Y que nos cuenten Cómo le han Hecho Para salir adelante Entonces Pues espero Espero me apoyen En este nuevo proyecto Amigos Un proyecto Que lo van a poder Encontrar En Spotify En Amazon En Music En Apple Music Y en muchas otras Plataformas Y obviamente Aquí en Youtube Con imágenes Más completas Vamos a tratar De que cada invitado Pues conforme La plática De lo que nos vaya Comentando Nos mande Pues algunas Fotitos Algunos Vídeos Que O nosotros Hacerlo Entonces Para que esté Un poquito Más completo Ese es el concepto Que le queremos Dar a este podcast Espero Les guste amigos Espero lo apoyen Y les agradecería Mucho Que si van al podcast Al primer episodio Pongan un bello comentario Pongan Que les pareció Pongan Que les gustaría A quien les gustaría Que pudiéramos Entrevistar Obviamente Alguien Pues que Que sea De nuestro alcance Otra cosa No necesariamente Van a ser Personas De medio De hecho Esta primera persona No tiene nada Que ver Con redes sociales Entonces Eso está padre Porque van a poder Conocer historias Totalmente Como se le dice Auténticas Totalmente Originales Que no Pues que no No se ven Pues en redes sociales ¿Sale y vale? Cuídense mucho amigos Espero les haya gustado Mucho Mucho Este vlog Un vlog Algo corto No se si lo vaya A seguir Mañana No lo se Tú dime Porque como les digo Estamos En un reto De tiktok Con esta El pizarrón De nuevo Como les digo Voy terminando Luchamos Por Tener una Primera insignia En tiktok Esta insignia Se la dan A las personas Que terminen Dentro del top 20 De mexico Durante toda la semana De domingo A domingo Ahorita nos Desconectamos En el top 12 Pero estaba Muy muy fuerte Entonces mañana Nos vamos a volver A conectar Y yo creo Que si les voy A grabar Amigos Por lo menos Para que ustedes Vean Donde Donde Nos Nos quedamos Si realmente Cumplimos con el Objetivo O Nos quedamos En el intento Y lo seguimos Intentando Porque siempre Siempre Hay que ir Para adelante Viviendo Una vida Sin limitaciones Entonces Pues los veo El día De mañana Para ustedes Va a ser Medio segundo Para mi Será Unas cuantas horas Nos vemos Mañana amigos Amigos Me acabo Me acabo De acordar Del vlog Ya es domingo De hecho Ya es lunes Y se cumplió El cometido Amigos Quedamos En el top 12 De México Pues algo Que nunca había Pasado Ya voy a cumplir Casi 4 años En En tiktok Y nunca Habíamos llegado Al top Bueno Nunca habíamos Quedado dentro Del top 20 Y luego Vamos a entrar Al top 12 Ya tenemos Por acá Nuestra Insignia Ahí si se fijan Nuestro logo Miren Lo voy a picar Aquí Nuestro logo Ya tiene Ahí como Un marquito Y ya A Wade Son Y ahí anda Toda la gente Todavía Bien Saludos Dicen Para YouTube Ya nos andamos Despidiendo Amigos Hicimos Batallitas Prácticamente Todo el día Con el Shui Y aquí Ya nos andamos Despidiendo Estamos cantando Estamos acá Nos acabamos De inventar La canción De color Esperanza Ahí está Y pues nada Amigos Recuerden Que Pues nada Ya El podcast Ya está Disponible Para que Ustedes lo vean Ya salió El primer capítulo El cual está yendo Bastante Bastante bien Se ve que Les está gustando Mucho Si no lo han visto Se los voy a dejar Aquí abajo En la descripción Y pues nada Recuerden Siempre Cumplir Los sueños Que Que tienen Siempre Siempre Intentar Cumplirlos Y si no Se puede Si se Si se complica Un poco Seguirme Intentando Hasta que Se pueda Saluditos a todos Recuerden Seguirme En todas las Redes Sociales Me pueden Encontrar Igual que En tiktok Bueno Igual que En la que Que me Estén Viendo Se me Va El rollo Porque Como estoy En televisión En tiktok Entonces Me van a Encontrar Igual que En cualquier Otro Amigos X En todas Las Redes Sociales En instagram Facebook Youtube En todas Las Redes Sociales Y Recuerden Dejar Su Bello Comentario Me gusta Suscribirse Y Activar La campanita De notificaciones Muchísimas Gracias Por ver El video Cuídense Mucho Y recuerden Siempre Vivir Una vida Sin Limitaciones Nos vemos Bye Bye Amigos Monterrey Vamos a estar El día 18 De febrero En el parque Fundidora Estén Ahí pendientes De mis Redes Sociales Como las De Mr. Tibón Y el Shui Vamos a estar Los tres Ahí compartiendo Con ustedes Día 18 De febrero Parque Fundidora Estén Ahí pendientes De las redes Sociales Para más Detalles Como Hora Exacta Y lugar Exacto De parque Fundidora Ya que es Un parque Pues bastante Grande Así que No se lo pierdan Va a estar Alexita Voy a estar Yo Obviamente Va a estar Mr. Tibón Y va a estar El Shui Así que No se lo pierdan Los esperamos Allá En Parque Fundidora Ahora si Nos vemos Bye bye Ey Último Último Saludos 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 Rápido Rápido Saludos Saludos Último 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 Uy no Bueno Saludos Saludos Desde Montejo Y Nuevo John Ahí está Saludos 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 Gracias por ver el video.